Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Ambris les daría salida a dos extranjeros para el clausura 2023. Tras prender la final ante Club Pachuca, Ambris ha empezado a trabajar de cara al siguiente torneo, por lo que se encuentran buscando jugadores que puedan reforzar la zona defensiva que tantos problemas les dio en la apertura 2022. Por esa razón, de acuerdo con Juan Carlos Cartagena, reportero de TUDN, la directiva escarlata habría decidido darle salida a dos jugadores extranjeros para el siguiente torneo. Hablamos de Camilo Zambezzo y Jordán Sierra Zambezzo fue uno de los mejores jugadores del Toluca. Sin embargo, nunca logró encontrar la regularidad que se esperaba, siendo suplente gran parte del torneo, por lo cual es un viable para buscarle acomodo en otro equipo. Por su parte, Sierra tuvo más actividad este torneo, siendo una de las claves para que el cuadro de Ambris llegara a la final dado 21 encuentros entre el torneo regular y la liguilla, sumando 848 minutos. Por otro lado, Chivas, Toluca y León ofertan por Cortizo. El Club Puebla ya aceptó una oferta. El Club Puebla ha mostrado a jugadores interesantes Israel Reyes, Jordi Cortizo, Maxi Araujo, Emanuel Eulard, etc. En este caso, el volante mexicano sería pretendido por tres equipos de la Liga MX, Chivas, León y Toluca, por lo que el equipo camotero tuvo tres ofertas de las cuales solo una le ha agradado, debido a que se acerca a lo que ellos buscan. La directiva camotera dejaría a Cortizo solo si llega a una oferta adecuada, y dicha oferta consistiría en solo pagar en efectivo. Según Fernando Esquivel, el equipo poblano dejaría a Cortizo si llegan a pagar 5 millones de dólares, un precio considerable que un equipo debe de pensarlo dos veces, pues a pesar de sus grandes números, no es considerado todavía como fichaje bomba. Según el mismo Esquivel, el Puebla se decantaría por la oferta del Toluca, ya que este ha sido el único que le ha ofrecido dinero. Chivas ofreció jugadores a cambio que no interesaron al Puebla, mientras que el León pedía un préstamo por Cortizo, por lo que en estos momentos el equipo escarlata llevaría a la delantera. Mientras tanto, León y Chivas verían si el pago del futbolista es necesario, pues en el caso del rebaño sagrado apenas se vería el tema de jugadores debido a la reciente llegada de Paunovi, mientras que el León deberán de ver si entra o no en los deseos de Renato Paiva al grado de hacer una transferencia obligatoria. Para finalizar, Ambriz interesado en fichar a Barreiro de León. Parece que la derrota de la final de la apertura 2022 fue un duro golpe para Ignacio Ambriz, sobre todo por la manera en la que lo hicieron, ya que fueron superados completamente. Además, salieron a relucir los problemas defensivos que arrastraron al inicio del torneo. Por esa razón, uno de los objetivos principales de Ambriz es reforzar la zona defensiva, por lo cual estaría regresando a su antiguo club para buscar algunas opciones, siendo Steven Barreiro una de ellas, pues es alguien que conoce muy bien a Nacho. Sin embargo, de acuerdo al portal Soy Fiera, la directiva del conjunto Esmeralda habría señalado que el colombiano es intransferible para la próxima ventana de traspasos, por lo que luce complicada su salida en invierno. A pesar de eso, de acuerdo con algunos reportes, la directiva les habría ofrecido a William Pesillo, jugador que desde hace temporadas ha sonado para salir de la institución, pues ha perdido protagonismo desde la salida del propio Ambriz.